El Ayuntamiento Capitalino continúa con las labores de prevención en centros educativos a través de la campaña Escuela Libre de Coronavirus, con la que se pretende informar sobre las medidas básicas de higiene y salud que deben tener para evitar un posible contagio. En este momento, lavarse las manos es una de las recomendaciones para prevenir contagios por COVID-19, influenza y otros virus que causan infecciones respiratorias. Además de usar soluciones a base de alcohol gel al 70%, después de toser o destornudar, usar el estornudo de etiqueta, no tocarse la cara con las manos sucias, ni la boca, ni la nariz, ni los ojos, limpiar y desinfectar las superficies y objetos de uso común en casa, en escuelas y oficinas. El alcalde Ulises Mejía reiteró que la medida más eficaz para evitar un contagio es el lavado de manos, por lo que pidió a los menores hacer extensiva esta recomendación hasta sus hogares para preservar un estado saludable entre su familia. Los compañeras y compañeros van a mostrarnos el correcto lavado de manos. Es la herramienta más sencilla, pero más efectiva para combatir algunos virus que se están propagando en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestro país. Es así como vamos a enfrentarlo, con un lavado correcto de manos, con acciones preventivas muy básicas, el estornudo de etiqueta, el evitar el saludo de manos, no porque no nos querramos, eso nos distingue a los mexicanos, ser muy cercanos en los saludos, pero creo que temporalmente tenemos, si realmente queremos a nuestro amigo, a nuestro colaborador, a nuestro vecino, pues protegernos mutuamente. Esta campaña pretende llevarse a más de 30 centros educativos de la capital para informar sobre el lavado de manos, formas de saludo y estornudo de etiqueta. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.